¿Cuáles son las actividades para niños? En la actividad de niños, trabajamos con niños que van de los 4 años a los 12 años aproximadamente, se comunican directamente con el panel, nosotros les pasamos la información con respecto a lo que son las actividades del día sábado y dentro de esa misma actividad está la función de circo, por ejemplo en el día de mañana, mañana sábado a las 4 y media de la tarde comienza la función de humor asintomático de una compañía de Villa Ciudad Parque que vienen a hacer este espectáculo para todo público. Entonces todos los niños que van de las 2 y media de la tarde se quedan, ven la función de las 4 y media y por supuesto nosotros abrimos también la sala para que entre familia, para que entre una mamá con un hijo, un papá con un hijo, está abierta la sala para que la gente pueda disfrutar. Por supuesto con todos los protocolos no podemos meter tanta gente dentro del panel, entonces cuidándonos siempre con los protocolos llevamos a cabo algunas actividades. Bien, esto también, bueno, ¿tiene un costo? Algunas sí, otras no, ¿cómo se manejan en ese sentido? Sí, 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 por supuesto todas las actividades tienen un costo, que son costos económicos porque entendemos que hay mucha gente en una situación muy difícil económicamente, entonces bueno, nosotros queremos que todo el mundo pueda acceder a poder disfrutar de un espectáculo, así que son todas las actividades bien económicas que hemos propuesto para estas vacaciones de invierno. Nos queda este fin de semana que vamos a estar, como te decía, con el espectáculo de humor asintomático y con la actividad para los niños a partir de las 2 y media de la tarde. Y el próximo sábado también hacemos el mismo esquema, 2 y media de la tarde, con actividad con niños, con juegos, con merienda, con todo ese tipo de cosas. Y a las 4 y media de la tarde, la semana que viene, hacemos Plop, que es un espectáculo de Circo en Acción. Bien, bueno, ¿toda la información también en redes sociales? Por supuesto, nos pueden buscar como el Panal Galpón Cultural y allí por supuesto van a encontrar toda la información con respecto a lo que son las actividades de tu fin de semana.